La dos semanas, bueno, contentísimo porque por un posicionador lo más soñado es llegar al profesional y bueno, como dijiste vos, Negri, yo tuve una carrera, bastante muchas peleas, casi un mes más de 80 peleas y bueno, por fin se me dio esto de profesional y ahora vamos por más, ahora debutamos esta pelea y después vamos a ir por más. Bueno, la primera pelea profesional será ¿cuándo y dónde? Y va a ser en el Cruz de Cachispa, va a ser el sábado 5, el viernes 4 del pesaje, así que tenemos ahí, tenemos que estar el viernes 4 del pesaje, dando 57 kilos, así que estamos entrenando a full, doble turno, estamos con todo. ¿Contra quién? Peleamos contra Osvaldo Escalante, un formoseño, así que uno tiene que venir con una pelea, una pelea perdida, así que va a venir a remontar la licencia, va a venir a ganar, así que acá estamos en el local y bueno, va a tener que tener varios juegos para venir a ganar. Bien, pero Huguito Santillán ya no va a pelear más con los amateur, comienza una nueva temporada, una nueva etapa en su vida deportiva, ¿qué cambios hay? Tenés en claro que vas a ser un profesional ahora, que ya no es lo mismo que el amateurismo, que ahora no tenés techo, como te pueden voltear a los 10 segundos, como podés llegar a ser campeón del mundo. Claro, es así, es así que sí que estamos mentalizados, estamos agarrando cada consejo de profesional, tengo a mi hijo que ha peleado profesional, así que siempre lo escucho, así que el profesionalismo cambia todo, yo sé que cambia la pegada, cambia si no tenés protector, cambia mucho, pero bueno, así como el otro pega fuerte, yo sé que pego fuerte y yo me tengo fe en mi mano. Hugo, vos lo decís, cambia todo. Desde tu alejamiento del amateurismo a este comienzo del profesional, ¿qué cambió en el trabajo? Sí, cambió la alimentación, ya que tenemos que bajar de kilos, el profesional tiene que bajar de kilos, cambió el entrenamiento, otro entrenamiento, estamos con más horas, estamos haciendo doble turno, estamos yendo a las 6 de la mañana a correr, después vamos para el gimnasio, hasta las 9 le damos, después arrancamos de 4 a 7 y medio, así que estamos entrenando con todo, así que ya cambia el entrenamiento, cambia la alimentación, cambia la mente también, ya pensando en lo que va a ser y ansioso también, por un lado ansioso, quiero saber qué es eso y quiero darle para adelante. ¿Comienzan ahora las peleas de 6 rounds? A 4 o a 6, así que esta pelea de 4, pero bueno, el íbamos a 6, pero bueno, quedó a 4 y bueno, y ahora el más cambia, de 4 a 6, así que para eso entrenamos también, hacemos el doble, el triple, el triple round, así llegamos tirando, así como vamos a arrancar tirando, vamos a terminar tirando. Bien, sos consciente que es lo que elegiste en tu vida, el deporte que elegiste en tu vida, sos consciente también que detrás de esto puede venir la gloria, la fama, el dinero, tenés una familia allá, o sea que eso te motiva, eso te limpia la mente, estás con los pies sobre la tierra. Claro, estoy con los pies sobre la tierra más por mi familia, bueno, aparte ya tengo mi familia, tengo mi nena, así que yo busco el futuro de ellos, de la comunidad de ellos, y yo se lo elegía a esto porque me encanta y yo quiero ser algo y alguien en la vida, si yo quiero arrancar profesionales, se me dio esta oportunidad, gracias a Dios con humildad, quiero llegar a ser un campeón, yo desde ahora pongo los pies sobre la tierra y yo arranco mi carrera acá en Villa y yo voy a ser campeón, yo me empujo en la meta, que esa es mi meta. Bien, y toda esa ansiedad que tenés, cuando suene la primer campanada como profesional, ¿te vas a jugar a favor, te vas a jugar en contra, porque en una de esas salís como loco a querer definir la pelea del arranque? No, yo estoy ansioso, pero también tengo mi experiencia y bueno, yo no creo que yo iba a salir a conocer al rival porque no lo conozco todavía, sé que venía a ganar, así que seguro que iba a venir a ganar él más que yo estoy de local, así que vamos a trabajarlo bien como estamos entrenando, estamos a full, yo sé que estoy bien entrenado, así que si no es él, es yo, así que yo estoy bien y yo tengo confianza en mí, así que estamos bien. Bueno, la última vez que te vimos pelear, que te vimos boxear y que tuvimos que esperar para hacer la nota, que te sacara foto, que cumplieras con toda la gente, cosa que antes no pasaba, antes salía y te ibas solito del ring, bueno, a toda esa gente que te sigue, que te quiere, que te alienta, ¿qué le decís en víspera de tu primer peleado como profesional? Bueno, eso le quería decir a toda la gente que me apoyó desde siempre, yo desde los 14 años que vengo peleando, que era el primer reportaje que hicimos en Negri, así que yo a toda la gente esa que le espero, que me apoya, más ahora que profesional, que es algo lindo, algo grande, creo que por primera vez en la Universidad de Villa Constitución, un profesional, así que espero a toda la gente, más a los sponsors que ayudaron para la ficha, esas cosas, no quiero nombrar ninguno porque me hemos olvidado alguno, así que le doy gracias a todos que les ayudan para hacer este evento, porque es algo carísimo, vamos a un rival de Formosa afuera, y bueno, así que estamos bien, estamos contentos. Huguito, que tengas mucha suerte. Bueno, Carlos Negri, espero a toda la gente, espero, aparte de mi pelea, hay cuatro, cinco, no, seis, seis peleas amateur y mala mía, así que chicos locales también, así que bueno, espero a toda la gente que no va, en mi pelea no va a ser un juego, si puedo noquear, bueno, ya no queda Negri. Bueno, Hugo, la venís remando, contra viento y marea, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con muchas alegrías y con muchas amarguras, estás a un paso de un momento fundamental en la carrera deportiva de tu hijo, que es un poco el volver a vivir tuyo porque vos fuiste profesional, ¿cómo estás viviendo este momento? Y primero, ante todo, tranquilo, tranquilo porque yo la hice, yo pasé, quiero que no se nos queje, como le dijiste bien dicho recién, tiene que tener los pesos de la tierra, que va a ser la primera pelea. No tiene que salir a matarse ni nada, él tiene que salir, él sabe que está bien entrenado, va a salir a ganar, y tenemos que salir a ganar, y más del local. Eso siempre lo tengo entrenando de esa manera. El que viene a ganarte acá, tiene que tener tres huevos, no dos huevos. Entonces vos tenés que estar entrenado para que eso no te pase. Te tiene que sobrar aire, te tiene que sobrar manos, te tiene que sobrar piernas, te tiene que sobrar todo. Porque a mí me pasó. Cuando yo debuté, yo peleé con el campeón argentino, Ariel Olbeiro, le gané. Yo debuté a seis, él debutó a cuatro. Le digo, pero a mí en la carrera no me apoyaron. Yo hice 40 votos profesionales. Viví del boceo, él se crió en temer del boceo. Pero esa condensa de la vida a mí no me aportó, no me ayudó. No tenía nadie que me apoye. Lo bueno es que hayas capitalizado esa experiencia. Claro que sí. Entonces yo a él le indico muchas cosas. Que él tuvo la suerte de tener un padre que fue boceo. Entonces ahora él tiene que aprovechar esas cosas. Pero con humildad. Tranquilo. Como dijiste vos bien recién. Le van a venir muchas cosas. Ya vinieron ofertas. Nosotros estamos en mi casa. Y ya hablamos con Arano Vox. El que está con Matisse. El que está con De La Hoya. Nos ofreció un contrato. Que nosotros no vamos a firmar contrato con nadie hasta que nosotros veamos dónde estamos parados. O no es así. Como dijiste vos. Como puede caer en 10 segundos. Como se puede a la gloria. Así que todo tranquilo. Yo lo espero tranquilo. Estoy contento. Estoy feliz. De que mi hijo va a debutar profesional. Porque es como te dije hoy. El logro más grande. En un jugador de fútbol. En cualquiera. Ese es que hace profesional. Bueno. Él le llegó. Pero tampoco hay que hacer las cosas tranquilo. Él está bien. Está bien entrenado. Que tranquila gente de Villa. Tranquilo que va a haber un peleón. Si el otro es bueno. Lo va a tener que matar. Porque está bien entrenado. Eso es tranquilo. Bien. Entonces Hugo. Hacía la invitación. Sí. A toda la gente que lo conoce a Lubito. Y me conoce a mí. Que yo sabe. Como dijiste bien de vos. Yo soy un laburante. Estoy humilde. Que trabajo para esto. Me desvivo para esto. Y a veces ando solo. Ando solo. Y la pelea. Y la remo. Como bien dijiste. Pero yo sabía que algún día se iba a dar. Y llegó. Bien. El día llegó. La hora llegará. ¿Cuándo? Volvé a repetirlo. El viernes. 5 de septiembre. En Eclusa Cachisco. El sábado. Sábado. Así que espero a toda la gente que nos conoce. Y que si quiere boxeo. Buen boxeo. Va a llevar a Lubito. Que no se va a ir. Va a la casa. Va a la casa. La casa. La casa. Va a la casa. Ven. Va a la casa. Y que no se va a ir. Lo vimos.